Con muchas ganas, soy consciente y ustedes también que no tuve mucha continuidad este último semestre, pero como dije anteriormente, el fútbol es de cómo está el jugador mentalmente y yo estoy muy fuerte y con muchas ganas de tomar este desafío. Llegar a vestir una camiseta de un equipo de los grandes en Colombia, ya le contaron todo lo de América. Sí, ya me contaron lo que es toda la locura que vive el hincha de la América, la gente, así que muy preparado para este nuevo desafío y con mucha expectativa a nivel grupal y individual también. ¿Qué entrega a Bottinelli en la cancha? ¿Qué entrega? Dinámica, buen fútbol, goles, todas esas cualidades que le puedo brindar al equipo. ¿Qué ha podido interiorizar de lo que es el plantel, la actualidad de este América, que pues obvio está en zona de descenso y que ese es su principal objetivo, abandonarla? No, un plantel competitivo, llegó a la semifinal de la liga, no tuve la suerte de pasar, pero con la llegada de los nuevos refuerzos y con el plantel que teníamos vamos a armar un gran equipo y salir de esa zona incómoda que todo el mundo habla. ¿Qué le promete a los hinchas de arriba? No, primero dejar todo por esta camiseta y después lograr títulos, que uno quiere ganar títulos a nivel individual y la afición también quiere ser campeón y que la América vuelva a ser lo que eran años anteriores y que vuelvan a hablar todo el mundo de la grandeza de la América.